Por lo que yo, digamos, las vivencias que he tenido, ¿no? Es que la formación de muchos directores, no solamente chilenos, y esto pasa en muchas partes, ¿no? Es una formación muy regular, ¿no? Es una formación muy regular que, a ver, que tiene que ver un poco con el curso que hay de moda o una cosa así, pero para uno que es un poco ya no, no un poco, sino que es definitivamente de la vieja escuela, donde ante todo se anteponía el rigor, el conocimiento, el dominio, hasta donde es posible, de una partitura. La claridad conceptual ante pararse frente a una orquesta, ¿no? Entonces, uno, esa época como que yo encuentro que también como que pasó un poco ya, ¿no? Y actualmente, actualmente, mira, lo dice el maestro Mutia, que yo admiro profundamente, ¿no? Lo dice claramente, dice, pero ¿cómo uno se va a sentir director de orquesta si no es capaz de escribir una fuga de tres voces? Y yo he visto cosas muy, 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 muy significativas, digo, a directores jóvenes una vez me pidieron una oportunidad, que si yo no, oportunidad, porque yo no, no, no era el dueño del teatro, pero sí en el sentido de conseguirles algo para que los tuvieran presentes en alguna operación. Bueno, ya saben. ¡Gracias!